Poblanos celebran el pase de la selección mexicana a octavos de final de la justa mundialista Rusia 2018, así como el triunfo de Corea del Sur sobre Alemania. Los poblanos vivieron enojo, tristeza, frustración y alegría, todo al mismo tiempo, durante más de 90 minutos que duró el partido México-Suecia. La victoria de Corea del Sur sobre Alemania 2 por 0 alegró a los poblanos, porque ello significa que la selección mexicana queda en segundo lugar del Grupo F y obtiene su pase a octavos de final. Esta alegría llevó a los poblanos a que se reunieran en la Avenida Juárez, donde también llegaron mariachis, vendedores y medios de comunicación, todos resguardados por elementos de seguridad pública y vialidad municipal. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.